Medio centenar de empresas y entidades ofrecen oportunidades de empleo en la tercera feria del empleo, emprendimiento y comercio de San Roque con la que se quiere generar un espacio de conexión, relaciones y sinergias donde se muestren las características del mercado de trabajo actual y los visitantes tengan la oportunidad de darse a conocer para acceder al mercado laboral. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ripois, la teniente de alcalde de Empleo, Belén Jiménez, junto a autoridades del Gobierno Central, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de San Roque, la línea Castellar y Tarifa, así como representantes de todas las entidades y empresas participantes, han participado en la inauguración de la feria que hasta mañana, miércoles 26, se puede ver en la carpa instalada en la Plaza de las Constituciones. La feria está impulsada por la Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local y la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de San Roque y se va a desarrollar en horarios de mañana y tarde. En el acto de inauguración, la delegada de Empleo, Belén Jiménez, agradeció a las entidades y empresas su participación y apuntó que el aumento en el número de expositores da una idea de que la feria tiene una buena aceptación y habló de sus novedades este año. Decir también que, bueno, en la tercera edición, con la comparativa del año anterior, ha habido un aumento bastante considerable en stands. Eso aquí significa que, bueno, que la feria tiene una buena aceptación. Nosotros estamos muy contentos desde la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de San Roque, debido a que, bueno, en el anterior eran 20 stands. Ahora hemos llegado, por la feria virtual y la presencial, tenemos un total más o menos de 41 stands. Aparte, también hemos querido incorporar nuevas novedades en la tercera feria de empleo, como, por ejemplo, autobuses gratuitos, porque debido a la idiosincrasia de lo que es el municipio de San Roque, hay barriadas que están a incluso 15 kilómetros de casco de aquí y hemos querido que, bueno, pues apoyar a todo desempleado que tenga pocos recursos económicos y que pueda tener la posibilidad así, gratuitamente, pues de desplazarse hasta la feria presencial. Decir también que desde el propio Ayuntamiento y desde el equipo de gobierno apostamos no solamente por el empleo, apostamos por, bueno, por los pilares fundamentales que son las políticas sociales, la educación pública, una educación pública de calidad, una sanidad, bueno, en la que nos merecemos y, sobre todo, con el tema de empleo, pues creo que queda totalmente demostrado en el sentido de que, por parte de, con medios propios del Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Emadesa, ponemos, pusimos en la anterior etapa una bolsa de empleo durante tres años. Por su parte, el alcalde confía que gracias a esta feria sean muchos las personas que consigan un empleo y, además, confía en que las otras tres administraciones, Diputación, Junta y Gobierno, sigan apostando por esta zona y haciendo un esfuerzo especial dado al más alto nivel de desempleo. Por tanto, mi primer mensaje después del saludo es mostrar mi gratitud a todos los técnicos y a todas las técnicas que trabajan en este área de empleo, que hacen posible esta feria de empleo de comercio y de emprendimiento, que hace posible este éxito de participación y ahora lo que nos hace falta es que sea un éxito de inserción, de que sean muchos los desempleados que puedan acudir a esta feria de empleo e informarse y que puedan conocer algunas de las oportunidades o de la formación requerida por las distintas entidades que tienen ofertas de empleo, que es un poco el reto. Ese es mi primer mensaje, gratitud a todos los que hacéis posible esta feria de empleo con vuestra participación o con la organización del equipo más conocido de Andel. En segundo lugar, un tipo de reclamación. El campo de Giraltar cuenta con una tasa de desempleo que se sube por encima del 26%. En España hay un 13%, en Andalucía ronda el 20%, aquí nos vamos todavía por encima. Y cuando nos vamos por encima requerimos de un esfuerzo especial. Y cuando requerimos de ese esfuerzo especial no se miran los colores políticos, los representantes del gobierno, yo no miro quién está gobernando, se lo pido a las dos administraciones superiores e incluso yo sí puedo representar aquí a la Diputación Provincial de Cádiz, a la tercera también. Y lo hago al gobierno de España para que tenga la sensibilidad que en algunos momentos ha tenido con otras comunidades que se han aprobado planes especiales de empleo, cuando hay un alto volumen de desempleo que motive esa cuestión. Por lo tanto, espero y deseo que haya un plan especial para Cádiz, que haya un plan especial para la comarca del Campo de Giraltar, a la que además se suma la incertidumbre del Brexit, de esa situación que está postergándose en el tiempo, pero que vamos a llegar a ella. Ahora mismo estamos en ese periodo transitorio de 11 meses y vamos hasta el 1 de enero del 20, del 21, perdón, y vamos a intentar ir con lo más sólido posible. Por eso yo hago esa reclamación. Igual que solo a la Junta de Andalucía, también para que quien tiene las competencias en materia de empleo, en política activa de empleo, colabore y ayude en dos caminos, en materia de formación, donde bien decía la delegada que habíamos tenido un taller de empleo hace ya un tiempo y que queremos que se recuperen las escuelas-talleres, los talleres de empleo.